Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal hoy el capítulo final de temporada de Madermo Así es amigos nuestro goleador que ha jugado contra el Bayern Múnich en el último partido en Champions League Ha pasado a la final de la Champions League nada más y nada menos contra el Barcelona Hoy tenemos partido de liga, la liga también se acaba, ahí está piernas locas Que hemos querido jugar con él en la titular pero el técnico no lo pone Uy ojito, ojito el mejor jugador de la semana, del mes Logrará Malermo ganar la final de la Champions vs Barcelona que es el mejor club del mundo actualmente Porque no por nada es primero en liga y está en la final de la Champions Nos lleva 10 puntos, vamos a ver si le podemos alcanzar Hoy jugamos contra el Betis amigos, vamos a jugar estos últimos partidos, creo que quedan solo 3 partidos Malermo un poquito cansado, jugamos como Malermo Así es amigos vamos contra el Betis, Marcelo practicando los tiros Marcelo nunca va a cobrar un tiro libre aquí en el Real Madrid En el Santiago Bernabéu totalmente remodelado Nuevo Santiago Bernabéu, caben más personas Pues bien amigos, nos vamos al partido Rola pelota, toca Martín Malermo Ojito con la magia de Malermo, bueno que pase le acaba de poner a Rodrigo El mago Malermo le dice Tira la patada, falla, tómala tú Rodrigo Vaya pase, Rodrigo ya me vio Gran pase, si señores, el primero es Malermo Viene Zambi, Zambi con Malermo Enganchado Malermo Quema las manos del portero amigos, primer intento, buen tiro Atención que viene el Betis, lo que siempre ha sufrido el Real Madrid, la defensa Nos cogen mal parados y toma el gol Andrabat, Andrabat con la pelota, bueno vaya levantada Oh salvador De Lunin si no estoy mal Lo que se acaba también de comer Francis, era gol seguro Bueno, tapadón de Lunin Gana Malermo con el número 10 en el Real Madrid El número que ha utilizado Zidane La pista se ha entrado Me la bloqueo increíblemente El enganche Uff, tapadón de portero amigos Martín, Zidane no lo cree Malermo tampoco lo cree Oh Dios mío, va Cambu solo Va Cambu solo y el número 8 va más solo todavía Oh, que buen gol Fekir amigos, 1 a 0 No jugamos a nada en este Real Madrid la verdad Ahí está, te la bajo Muy buena jugada Allá va Vinicius pidiéndola Vamos a buscar por adentro Por adentro Uff, que pasa, me acabo de sacar ahí Zombie Vinicius, bueno, que triangulación Valverde la puedes abrir toda, pegárselo No la puede ganar Valverde Oh amigos, que golazo Que golazo Vaya triangulación Y Malermo termina poniendo el partido 1 a 1 En Panamás Ha sido una triangulación ahí de cracks De cracks, de cracks Vaya a jugar ahí con Azurda Le vamos a pedir a Ciudad que nos dé a jugar un poquitito más Que podemos ganar el partido Quaison Va Cambu, bueno, vaya a entrar Salva a Lurina amigos Partido nada sencillo para el Real Madrid La presión, la presión equipo Está un bowl en el área Abre muy bien Viene Quaison No hay por dónde pasar esa pelota Va Kambus atrás Le pega Penal Sí señores Alguien le metió la mano Valverde Pues nada amigos Viene Penal Y viene Fekir A lo parenca Vaya cojo Vaya cojo Fekir Lo que se acaba de comer Tiene que asegurar Porque está jugando contra Nada más y nada menos Que el Real Madrid Robarnos 3 puntos Era importantísimo Y acaba de cometer La peor cagada de su carrera Oh Está moble Anrabat solo No, que pase Pero Ay Dios Le presioné a Star La tapó amigos Le echó la trampa El Star Anrabat no puede ser Amigos nuevamente En el área Este va Kambus No No, no, no No hay equipo Aquí en este Real Madrid Atención que viene el tercero Papá Que vámonos Bueno, bueno, bueno Podemos tomar el partido Sí señores Stambouli Chao papá No me alcanza Stambouli Nunca Ay No Siento Sián Lo siento Sián Ya está calentando Pierna Lo que es que ya Mira como me venía El defensa Con todo hermano Si no pateaba Me alcanzaba No amigos El Real Madrid El defensa es malísimo No sé quién Han contratado defensa Pero es que Merecemos hasta ser goleados La verdad Contra el español Si no le ganamos a este equipo Sí Me voy para el Barcelona La verdad Voy a firmar con el Barcelona A ver No, 21 años No, que pase Ya no me tiró el primero amigos Oh Qué grande Robertson No, que pase No, nino Uy Se lo comieron amigos Robertson Vaya pase Saca Saca Robertson Oh Valverde Pero por qué me la devuelves No Valverde no me la tenía que devolver Valverde no Me sorprendió la verdad Bueno Le pegamos bien El portero También se hizo una atajada Quique Por favor La está pidiendo mal arma Céntrala otra vez No, pero Céntrala bien Joder Es que toca muchísimo Toca muchísimo Y la pelota a mí no me llega El centro más Espera La verdad Le quedó Valermo No Siempre el portero Está bien parado Hermano A ver, a ver, a ver Si podía patear Al otro palo Tal vez Le pegué súper bien Ay, Sian Ay, Sian Robertson con la pelota La está pidiendo mal arma Excelente pase No Soy tan cerca Pero a la vez tan lejos Enganche increíble Mal arma por fuera Uy, qué balón Qué balón Creo que no hay nadie rápido Creo que en esta defensa No hay nadie rápido No puede ser No puede ser ¿Por qué en el palo? Hacia adelante Valverde me tiene ahí Sí, señores Rodrigo le está pidiendo Abrimos todo el campo Con Rodrigo La pone atrás Ya había Valverde Se la pongo como nunca Vinicius Oh Gol de Vini, amigas 1 a 0 De visitante soy La definición de Vinicius Fue muy buena Mejor que las que hace Malermo, la verdad Miren Levantó la pelota Muy bien Viene Vico Malermo que se bota Para intentar Recobrir la pelota Creo que no van a empatar No van a empatar Toma Slurin Vaya tapón Vaya tapón Ojito, 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 ojito Oh, que recuperación La de Malermo No es falta nunca Ay, el balón les queda No, no No, 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 no Uy, Leifis ¿Quién es Leifis? ¿Y por qué se va a hacer Partir una pierna? ¿Quién es Leifis? ¿Y por qué se va a hacer Partir una pierna? Amarilla Amigos, estamos en el 86 Aquí todo es válido Amarilla Está bien, está bien Amarilla Como veo el equipo Creo que va a estar muy duro Ese partido contra el Barcelona Último partido de Liga Ya nosotros no tenemos Nada que hacer Ni siquiera alcanzamos Al Atlético ya Así que voy a pedir descanso Porque se viene Barcelona En la Champions Nada, amigos Descansamos aquí A ver si ganamos Contra el Deportivo A la vez 3 a 0 Sin Malermo Y se viene Champions Final de la Champions League Sí, señores Barcelona Campeón de la Liga Enfrente al Real Madrid Vamos a ver que equipo Va a poner Sian Porque si no estoy mal Odegar se ha lesionado Ahí está Lesionado Odegar Hay que cambiarle 5 días No sé si esté Vamos a ver si alcanza a estar Puede ser titular Odegar O si no que meta piernas locas Atención que llega mensaje Malermo es llamado Para jugar en la próxima Copa América Copa América Que se va a jugar en Colombia Colombia-Argentina Pero al final Pues no sé si por disturbios Que lo vayan a hacer aquí en Colombia Pero somos llamados Para representar a Argentina Ahí está, amigos Martín Malermo Que jugó la Copa del Mundo Con Argentina No hizo nada Puede ser llamado Para jugar la Copa América Por otro lado Tenemos al campeón De la Europa League Sí, señores El Gertra De Berlín ¿Ese quién es? Canté Canté está en el Gertra Contra el City Le ganó 2 a 0 al City Jugador del torneo Asprilla del Parma Asprilla del Parma, amigos Ustedes recuerdan Asprilla Él es el que jugaba Con el loco En el Parma Fue el mejor De la UEFA Europa League El equipo de la semana Gabriel Jesús Del Barcelona Federico Valverde Real Madrid Vinicius No, amigos Nosotros no aparecemos Por ningún lado Oh, Odega Está al 100% Viene para este partido Ojito Demi League Gabriel Jesús Trincao Yannick De Jong Puig Ya no está Leo Messi Pues nos vamos al partido Jugar como Malerbo La gran final Tenemos partidazo Final de la Champions League Lugra El Barcelona ganar todo No sé si ganó la Copa del Rey Pero ha ganado la Liga Y bueno, pues ahora Va por la Champions Algo que no lo va a permitir En este momento Es el Real Madrid Oh, estamos en el En el Old Trafford La gran final de la Champions Estamos en el 2020 25 Si no estoy mal 2024 Bueno, no estoy seguro Ahí está la Champions Oh, Courtois regresa Courtois Ha recuperado Su forma física Después de la lesión Hoy tenemos Porterazo también Aunque el Unido Estaba haciendo bien Lenglet Era jugador del Barcelona Y lo hemos contratado Dembele Viene Gabriel Jesús Equipo bastante renovado Este Barcelona Jugadores todos bajitos Miren, todos bajitos Jordi Alba Bueno, este ya está Un poquito más grande Bueno, si son bajitos Los defensas Le podemos ganar allí Con Martín Malermo Bueno, Souma Souma es el que viene Grandote ahí en la defensa El Capitán Janik Malermo, el hombre más alto Del Real Madrid Bueno, después de Courtois Bueno, amigos Nos vamos al partido Regaló la pelota Toca Barcelona Atención ahora Muy bien con Carvajal Y Carvajal Hace rato Yo no le veía en este equipo La verdad ¡Venicios! ¡Qué cerca, hermano! ¡Qué cerca, cerquita! Está por aquí Malermo La está pidiendo Malermo Crack, Crack, la levanta Se la hizo ¡Oh, Souma! Viene el córner ¡No, Tibú! Tibú no logra ganar ese balón Por poquito Vamos, vamos, vamos Solo contra el mundo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esto está como demasiado solo ¡Chopapa! ¡Uy, qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡No! ¿Pero por qué con la derecha? No, hermano ¿Voy a pegar con la derecha Y la tiró al cuerpo? No puede ser Y esto nace En contragolpe El gol de Gabriel Jesus ¡Uy, Courtois! Viene otra vez Barcelona En Janik Al centro para Franky Y aunque está muy solo ¡Dembele! 1 a 0, amigos 1 a 0, Dembele No puede ser ¡Oh! Estaba en fuera del lugar Estaba en fuera del lugar Se salva el Real Madrid A ver el VAR Vamos a chequear el VAR ¡Uy, uy, uy, uy! Iba retrocediendo Un pie delante Sí, señores Se salva el Real Madrid Por poquito viene el primero ¡Oh, qué pase! A este sí en fuera del lugar ¡Y otra vez! ¡Uh! Cuidado en el público Le bajan la cabeza Atención Minuto 37 Tenemos una falta Salimos La saca bien Malermo No puede ser ¿Qué pasa al centro? No puede ser No puede ser ¡Ah! ¡Qué hudo, amigos! Ahí está Vini Vini, somos dos Somos dos Vini, somos dos ¡No! ¡Joder! ¿Este qué portero es? ¿Este qué portero es? ¡Vaya error! ¡Vaya error! ¡No! ¡Pero qué pita! ¡Pero por qué pita! No puede estar La retromasa A favor del Barcelona, hermano ¡Uy! ¡Qué demarque me dice! ¡Qué demarque me dice! ¡Qué demarque me dice! ¡Abrirle a todo! ¡Abrirle a todo! ¡Buen pase! ¡Sí, sí, Carver! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Sí, Dani! ¡Atrás! ¡Berece subir! Barbaquito, amigos No puede ser Viene Marco Reis No puede ser Gabriel, estoy solo, amigo Minuto 64 Vamos a perder ¡Vamos a perder! Estaba clarísimo El del Marquia Y muy bien Lo hizo Gabriel Jesus A ver, está Venga, salida rápida Gran pase ¡Valverde! ¡Sí, sí, 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 Ferrico Vaya pase Vaya pase ¡Vamos! ¡Qué golazo! Sí, señores Empata El crack argentina Martín Malerma ¡Qué golazo! Alanza Le parecía que el portero Lo había tapado El empujón por la espalda Tum la levanta De una forma increíble Golazo Un auténtico crack Martín Malerma ¡Cómo levantó esa pelota! ¡Lo celebra Ciudad! ¡Sí, señores! ¡Seguimos con Vivian Champions! Vamos por otra orejona más ¿Cuántas llevamos orejonas? A ver En la camiseta Ahí dice cuántas llevamos Pero creo que la tiene En la otra manga Malermo Bien, bien Martín Malerma Rueda la pelota otra vez Bien, bien Vamos ¡Métenle la pierna duro! ¡Maldición! ¿Cómo no le puedes ganar La pelota ahí a Marco Reus? Atención Frank Quillon Buscando el pase Defiende con todo el Real Madrid Carvajal entrando Carvajal abandonado Su posición Lo cual es demasiado peligroso Intentan por allá Viene con Reus El capitán Minuto 87 Si meten el gol aquí Nos jodimos Nos jodimos amigos Nos jodimos Si metían el gol ahí Nos jodimos Porque es que ya se acabó el tiempo No puede estar así Solo Solo hay una oportunidad A la hora es que va a hacer cambios De aquí el técnico Vinicius Allá jodió una pierna Y no mete a pierna Loca Si han La pase Estamos en las últimas ¿Quién acompaña? ¿Quién acompaña? Ninguno Estoy solo aquí arriba hermano Vamos Si va a querer Aquí puede ser No No ¿A dónde? ¿A dónde tiran esos centros? Vaya En vez de tirar el centro O hacer un pase atrás O por el centro Donde estoy yo Esta gente Tierra un centro Y a cualquier lado hermano Merecíamos perder La verdad Vaya equipo más cojo Celebra el Barcelona Jugó mejor Aparte la defensa nuestra No, no Es que no hay palabras Para describir el partido Nosotros viendo Nosotros viendo como el Barcelona Levanta la orejona Ojalá Barcelona Intentara fichar a Malermo Ahí está Se lleva la copa Marco Roy Justin Messi Este Barcelona Termina celebrando Tiene que hacer fichajes El Real Madrid Con este equipo en defensa No puede hacer nada Creo que hay que reemplazar A Rodrigo Vinicius está bien Pero Rodrigo está O sea es titular Pero no es tan bueno Miren es que Parada de Courtois Parada de Courtois Parada de Courtois Nuestro gol Y no hubo más Convocados para la Copa América Argentina Uruguay Perú Y México No estoy seguro Si aquí en México Está tapando el loco O aquí todavía está en Colombia No estoy muy seguro Para si el Paraguay Es Estados Unidos Colombia Venezuela Chile Y Bolivia Empieza la Copa América Primer partido contra Perú Quería mirar si contra México Quería mirar si el primer partido Era contra México Para ver si estaba el loco Los premios Jugador del mes de mayo Ojito García Jesús y Vinicius Y Vinicius No sé por qué nunca me ponen a mí Valverde termina siendo El jugador del mes No Y contra Perú No me ponen Ponen a Correa A Martínez Apamón Que me estás contando Qué técnico es Martínez Bueno Martínez tiene 91 valoración Simulación A ver A ver si puede ganar Argentina sin Malermo 3-0 Lautaro Dos goles Pues nada Pues nada Vamos a seguir banqueando Segundo partido contra México Si no me pone Si no me pone Vaya Efeni Para qué me convocan hermano Para qué me convocan Oh si estamos El loco amigos El loco está en México Ojito Ojito Que el loco tapa en México Y nosotros vamos con Malermo En Argentina Este partido lo tendremos En el próximo episodio Logrará Malermo Anotarle al loco René Si quieren más Dejen mucho un me gusta Y tendremos un episodio más Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos